un saludo para todos soy nicolas valero bienvenidos a esta nueva edición de sabías que el día de hoy te traemos algunos datos curiosos sobre el vaticano la santa sede de la iglesia desde el siglo cuarto sabías que es el país más pequeño del mundo mide alrededor de 0,44 kilómetros cuadrados sabías que por supuesto también tiene el sistema ferroviario más pequeño del mundo consiste en tan solo dos vías de 300 metros y una sola estación sabías que la ciudadanía allí no se basa en el nacimiento ya que nadie nace allí no hay hospitales de maternidad tan solo consiste en cuestiones laborales has escuchado sobre los archivos secretos del vaticano pues hoy quiero comentarte que no son tan secretos en el 2019 el papa francisco cambió su nombre a archivos apostólicos del vaticano esto para quitar aquella connotación negativa y las teorías conspirativas sabías que por el cine de terror y los casos de abuso relacionados con los actos religiosos el exorcismo se ha vuelto un tema muy controversial si acaso sientes curiosidad por este tema te queremos contar que el vaticano hace una vez al año un curso de exorcismo donde llegan más de 250 sacerdotes de 50 países del mundo sabías que desde el 2002 tiene su propio euro es decir su tipo de cambio es el euro y puede utilizarse en más países de europa sin embargo su moneda es distintivo sabías que la guardia suiza es el cuerpo militar que ha custodiado al sumo pontífice desde hace más de 500 años consta alrededor de 135 miembros sabías que es el único país completo que la unesco considera como patrimonio de la humanidad sabías que dentro de la capilla sextina están prohibidas las fotos y los vídeos también otra de sus famosas reglas es no hablar en voz alta tan solo susurrar qué tal te parecieron estos datos curiosos sobre el vaticano mi nombre es nicolás valero y nos vemos en una próxima edición de sabías que de un Educación y activasión del Área S